Creo que es muy de agradecer y creo que dice mucho del carácter de la sociedad española y de la sociedad madrileña esa solidaridad, esa preocupación, ese compromiso con aquellos que tienen más necesidades que personas de relevancia pública, de notoriedad grande, que tienen capacidad de mover a mucha gente y movilizar también muchos recursos, quieran dedicar una parte importante de su tiempo a conseguir esa movilización social en favor de los más necesitados. Creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir enormemente orgullosos. Yo desde luego lo agradezco, se lo agradezco de todo corazón. Le deseo que esta aventura sea un éxito. Nosotros desde la Comunidad de Madrid apoyamos todo este tipo de iniciativas. Primero porque es nuestra convicción y segundo porque es nuestra obligación estar al lado de aquellas personas que aprovechando de sus posibilidades quieren trasladarlas en beneficio de todos los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!